El jefe del Consejo, Alberto Fabra, ha mantenido hoy en el Palau de la Generalitat un almuerzo de trabajo con el ministro de Haciendas y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, así como representantes del sector económico y empresarial de la Comunidad Valenciana. En él, el ministro ha reconocido la situación de infrafinanciación que sufre la comunidad y ha prometido que a medida que se consolide la recuperación económica se abordará esta situación. El ministro se ha comprometido a que no va a faltar el dinero del presupuesto en su plazo para que se puedan cumplir los compromisos que la ministra Ana Pastor adquirió con nosotros de que el AVE de Valencia-Castellón se acabe a finales de 2015, que la conexión con Alicante esté en el primer semestre de 2016 y también la conexión con Tarragona por el corredor mediterráneo. Y por tanto, podremos también, a medida que ese crecimiento económico se consolida, ir abordando esa infrafinanciación que hoy tiene la Comunidad Valenciana. Pese a esta situación, la Comunidad Valenciana ha conseguido ser, según el jefe del Consejo, referente de la creación de empleo y la reducción del paro en España, gracias al carácter emprendedor de todos nuestros empresarios. Desde la Comunidad Valenciana existe ese compromiso para seguir liderando lo que es la generación de empleo. Hemos sido la comunidad, en el último año, que más ha reducido el paro de toda España. Una de cada cinco de las personas que han salido del paro lo han hecho en la Comunidad Valenciana y especialmente, y lo recordaba el ministro, ha sido realmente importante en cuanto a lo que hace referencia al desempleo juvenil, que uno de cada cuatro jóvenes que han salido del paro lo han hecho en la Comunidad Valenciana en el último año. El presidente ha agradecido la participación de los empresarios en este encuentro, así como la asistencia del ministro Montoro. Durante esta visita, además, el ministro también ha acompañado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al presidente, a la dársena de la Marina Real, Juan Carlos I, institución a la que el Consejo ha apoyado con una aportación de 7,2 millones de euros en los dos últimos años.